hola amigos buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal explorando california bueno pues el día de hoy les traigo una receta muy rica voy a hacer enchiladas estilo guanajuato pues miren los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta van a ser chile california chile guajillo los vamos a desvenar y a ponerlos a remojar en agua caliente también vamos a ocupar tortillas no de preferencia que no sean las que hace uno en casa porque se suelen a despedazar yo prefiero utilizar las de paquete vamos a ocupar lechuga o col lo que les guste más vamos a ocupar papa y zanahoria como a nosotros nos gusta pues más la papa que la zanahoria voy a usar más papa y pues queso fresco pues yo voy a estar usando estos que me trajo mi esposo de yuriria guanajuato y pues este para acompañarlos podemos utilizar chile vinagre o una salsita lo que sea de su preferencia y también voy a necesitar un ajo para molerlo con el chile bueno primero lo primero que hay que hacer es poner a desvenar nuestros chiles y ponerlos a remojar ahora vamos a empezar a pelar las papas y a picar la zanahoria y pues miren vamos a empezar a picar nuestra verdurita pues miren las zanahorias pueden agarrar de las grandes o de las pequeñas yo voy a utilizar estas porque son más fáciles para cortar estas las vamos a picar en cuadros pequeños porque las vamos a poner a coser poquito no tienen que quedar muy blanditas porque se nos van a deshacer con unos cinco minutos que las pongamos a coser es más que suficiente porque si no se nos van a deshacer vamos a picar bien picaditas nuestras papas si no les gusta la zanahoria no le pongan zanahoria le pueden poner pura papa pero así es como las hago yo si tienen alguna forma diferente de hacer las enchiladas pues háganmelo saber y con gusto las preparamos para probar diferentes estilos y Bueno, pues ya aquí tenemos nuestras papas, vamos a vaciarlas a nuestro plato. Ya las tengo previamente lavadas, vamos a ir sacando la zanahoria. Estas ya vienen peladas, si ustedes agarran de las regulares, pues necesitan pelarlas y después picarlas. Pero yo siempre agarro mejor de estas, porque pues batallo menos. Así así como están medio crudas, pues tienden a brincar poquito. Ya no le echo mucho, como les comento, a nosotros nos gusta más la papa que la zanahoria. Y a mis niñas cuando les hago enchiladas, no les gusta con esta verdura. Me dicen solamente las puras enchiladas con lechuguita. Hay gente que le gusta con crema, le echa crema. A mi, a mi personal, no me gusta la crema. Y pues las vamos a hacer así. Vamos a picarlas en pedacitos pequeños. Y como les comento, no van a quedar cocidas al 100% porque se nos van a deshacer. Todavía tenemos que sofreírlas poquito. Vamos a echarles poquita sal. Ya la revolvimos. Ahora sí, vamos a echarles poquita sal. Ahí está. Y vamos a ponerlas a cocer. Miren, aquí ya tenemos nuestra agua hirviendo. Solamente unos 5 minutitos las vamos a poner. Para que no se nos vayan a deshacer nuestras papas. Unos 5 minutitos nada más. Y pues mientras vamos a empezar a hacer pedacitos nuestro queso. A desboruznarlo. La verdad, el queso de allá de Guanajuato está muy rico, la verdad. Venden de vaca y venden de chiva. Pero a mí en lo personal, el de chiva es el que se me hace mucho más rico. Si ustedes no tienen pues la oportunidad de hacerlas con queso fresco, recién hecho, pues pueden hacerlo con cualquier queso que sea fresco, que sea manejable para desboruznarse. Miren, qué rico se mira. Pues miren, voy a desboruznar primero uno y un pedazo. Y como voy ocupando, pues voy haciendo los pedacitos. Pues esto es para no batallar yo al hacer las enchiladas. Ya ahorita nuestros chiles tienen tiempo que se están remojando para que pues sea mucho más fácil molerlos. Y pues ya quedó nuestro queso desboruznado. Y aquí tenemos en nuestra licuadora los chiles con el ajo. Le eché poquita sal y no lo vamos a hacer tan ralo ni tan espeso para que se llenen bien de chile nuestras tortillas. Y pues miren, así van nuestras papitas. Ya tienen como unos cinco minutos sirviendo. Vamos a dejarlas otros dos minutitos y las vamos a sacar. Ya aquí tenemos nuestro chile. Vamos a colarlo. Y aquí tenemos nuestro chile, miren. Bien coladito. Y aquí quedó pues el puro chilito. Vamos a ver, miren. Así es como les tiene que quedar algo espesito para que queden bien enchiladitas sus tortillas. Miren, ya aquí también tenemos coladitas nuestras papas. Vamos a esperar poquito para ponerlas a freír. Y pues miren, ya aquí tenemos nuestro comar. Vamos a esperar que seque para echarle nuestro aceite. Bueno, pues ya hicimos la prueba. Ya está caliente nuestro aceite. Vamos a hacer nuestras papitas a dorarlas. Ya que estén doraditas, pues las vamos a sacar para empezar a hacer nuestras enchiladas. Coméntame de qué país o de qué estado eres y qué estilo de enchiladas tienen su país, su ciudad, su estado. Para, pues, comparar y, por qué no, hacer la receta diferente a como ustedes están acostumbrados. Esta es la receta que yo siempre me he enseñado. La que yo he sabido estilo Guanajuato. Y si no las han probado, pues, pruébenlas. Van a ver que también les va a gustar. Y pues miren, ya están freíditas. Las vamos a ir sacando y acomodando en las orillitas para comenzar a hacer nuestras enchiladas. Y pues miren, vamos a empezar a hacer nuestras enchiladas. Y pues miren, así es como hago las enchiladas. Miren, aquí se le pone el queso. Se va haciendo con la que sigue, se llena la tortilla de chile. Si miren que se les va acabando, pues, los solitos se les pone más para que no se empiecen a pegar. Y pues miren, aquí van quedando nuestras enchiladas. Y pues miren, amigos, así quedaron nuestras enchiladas. Y pues vamos a echarle tantito quesito arriba. Por favor, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un video. Soy Vanessa y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.